Libertad, libertad, sin ir a leer ...a la hora de definir porque hay mucho más oportunidades y yo creo que de ser así, de trabajar como trabajamos el día de hoy bueno, tendremos que pasar, sería lo más justo pasar al final Entonces esperamos partir así a este ritmo semilento como jugó la piedad, sin presionar, sin desborde, de esa manera desde ahí es donde yo les decía hace una semana, me preguntaban si era ventaja o no haber pasado a la semifinal, ahora les puedo contestar que sí, la prueba está en los 90 minutos, no es lo mismo ellos llevan tres partidos a este horario, nosotros es el primero, estábamos más frescos Profe, ese juego colectivo hace de León la escuadra favorita para llevarse el campeonato y posteriormente el ascenso porque viendo Necaxa, Tijuana y Raboceros, León sobresale por ese juego colectivo y hoy se ve reflejado en sus dos goles Sí tenemos un buen juego colectivo, pero tú sabes que la liguilla es otro torneo en la liguilla, pueden pasar muchas cosas y a veces las individualidades hacen ganar partidos y el juego colectivo puede quedar abajo pero si hay justicia en el fútbol, el juego colectivo tendría que prevalecer siempre ¿Cómo manejar el juego de vuelta con un 2 a 0? ¿Qué dicen es el marcador más engañoso? Pues es engañoso, pero quién no lo quisiera tener y en este caso lo tenemos y hay que conservarlo debemos de buscar el tercero nosotros, nosotros deben ser nuestra idea básica, primaria que el día sábado es empezamos de cero y buscar el 1 que nos daría el global del 3 Profe, por ahí el 2 a 0 en principio, ¿se queda cuánto con la actuación del guardameta Roldán? Sí, un poco las actuaciones individuales del rival en la última zona y también los pocos arteros que estuvimos en el último toque para poder haber ampliado la ventaja que nos llevaría con una ventaja mucho más cómoda Gracias, profesor la preparación que tuve para estar en forma ¿No queda la sensación, Luis, de que puede haber sido una goleada? Sí, 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 pero bueno también esto se falla tuvimos para meter unos 2 goles más, yo digo, claros no se pudo pero bueno, ya en el día tenemos que bailar por todo ¿Cómo esperas a la piedad del sábado, Luis? Lógico que van a salir ellos 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 con todo a atacarnos pues es lo que necesitan, 3 goles para pasar pero nosotros somos un equipo muy equilibrado que trabaja con mucho orden y tenemos que aprovechar esos espacios que dejen ellos ¿Qué les dice el entrenador ahorita al final del partido en el vestido, Luis? contento, el profe, lógico, todos estamos contentos pero no hemos ganado nada aquí realmente el que gana a todos cuando se enciende no sirve de nada realmente eso es lo que venimos él está contento, nosotros también pero con los pies en la tierra y vamos a trabajar el partido del sábado como todos hemos trabajado con humildad y con respeto al otro equipo gracias a los 90 minutos invitamos que se ve cuando realmente sea que lo hemos venido haciendo que es lo que nos ha dado los resultados ¿Por qué León no puede hacer más de 2 goles? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo hacer más de 2? ¿Hoy 4 o 5 pudieron haber caído? Sí, la verdad contra León hicimos 3 pero así se nos ha complicado hacer más de 2 goles pero igual es una ventaja importante importante que también almenyeron goles tuvimos chances que a veces que antes capaz que no las creábamos cuando íbamos 2 a 0 ahora fuimos 2 a 0 igualmente las creamos pero las fallamos pero bueno, ni modo no pudimos terminar de liquidar la serie pero como te digo bueno, nos vamos muy contentos con estos 2 a 0 y importante también que no nos hayan hecho Mateo, la condición física hoy fue con un sol y un clima muy caliente el sábado ¿León podrá mejorar? en condición física todavía más si hoy lo que comenta el compañero de prensa les dio para 2 el sábado con la noche del clima y el apoyo a la afición Sí, sí, hay que trabajar el partido tranquilo obviamente que vamos a salir a ganar pero también sabemos que tenemos esa ventaja de 2 goles sabemos que ellos vienen de tienen 2 partidos más que nosotros y tienen una carga física más importante y hay que jugar con todo eso hay que ser inteligentes yo creo que el León se ha caracterizado por eso es un equipo inteligente que sabe manejar los partidos también yo he vuelto a hacer capaz que no nos terminamos de matar pero también manejamos bien los tiempos y bueno, a ver cómo se plantea el partido local que obviamente vamos a salir a ganar pero sabiendo que tenemos esa ventaja gracias 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 Gracias.